La pasión futbolera ha cubierto el mundo con el Mundial de Rusia 2018 por lo que los aficionados se han identificado con una joven que decidió compartir su tragedia en Twitter. Su perro se comió su álbum. Hola amigos, me ha sucedido una tragedia, Yoda se comió mi álbum del Mundial en el cual me faltaban menos de 30 estampas. He decidido comprar uno nuevo porque los llevo coleccionando desde el 94. Así que si en su corazón está que me regalen de su repetide se los agradecería. 20 de junio de 2018 Chris colecciona los álbumes de los Mundiales desde el de Estados Unidos en 1994, para ella es algo muy importante y una tradición por lo que este Mundial 2018 decidió completarlo nuevamente, sin imaginar que su mascota terminaría con el a mordidas. Hola amigos, me ha sucedido una tragedia. Yoda se comió mi álbum del Mundial en el cual me faltaban menos de 30 estampas, así compartió la historia en sus redes sociales. La chica hacía la petición para aquellas personas que tuvieran estampitas repetidas, le apoyaran donándoselas para armar nuevamente su álbum. Yoda es tan travieso que su dueña decidió realizarle un perfil de Instagram donde comparte sus hazañas. Tras la publicación de Chris, la empresa creadora del álbum lanzó una convocatoria para ayudar a Yoda, en la que si el tuit llegaba a 500 retuits, donarían el álbum completo para que la mascota se la regalara a su dueña. El tuit fue un éxito y Chris ya completó su colección, hecho que compartió en las redes sociales, en esta nota, Mundial Rusia 2018 álbum perro.